¿Te gustan los vestidos cortos o vestidos largos en color negro? Hoy te voy a presentar 10 ejemplares diferentes que podemos usar si los gustan los vestidos negros. Desde vestidos cortos pegados al cuerpo, hasta vestidos largos más casuales, ahí te dejo una colección de vestidos en color negro, que podemos utilizar según para la ocasión en la que necesitemos vestir. El color negro es muy usado para diferentes eventos en nuestra vida cotidiana, así que decidí dejarte estos ejemplares como ideas y sugerencias con las cuales podemos vestir con este tipo de prendas. Todos los vestidos cortos y largos que mostramos en este contenido son para mujeres tallas grandes, como siempre los enfocamos en la moda plus size. Mostramos vestidos para que ustedes puedan vestir según la talla de su cuerpo. Espero que todos los vestidos negros que he mostrado en este contenido sean de tu agrado y que encuentres aquel ejemplar que quieres vestir. Este contenido he mostrado diferentes vestidos para gustos y opciones diferentes. Como mencioné anteriormente, desde vestidos cortos hasta vestidos largos todos nos podemos vestir según nuestras preferencias y gustos personales. Muchas gracias por ser parte de nuestro canal y por apoyar nuestro contenido. Si te ha gustado el video sobre los vestidos negros que hemos dejado, por favor comparte y deja tus inquietudes en los comentarios para seguir trabajando y mostrando tips en moda, para mujeres tallas grandes. Un cordial salud y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!